Hermanos, muy buenos días. Un saludo a todos ustedes. Hoy es enero 15 del 2023 y hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de los hechos. Pero antes voy a leer el Salmo 34. Si usted tiene su Biblia, Salmo 34 dice así. Acercaos naciones para oír y escuchad pueblos. Oiga la tierra. Y cuanto hay en ella el mundo y todo lo que de él brota. Porque el enojo del Señor es contra todas las naciones y su furor contra todos sus ejércitos. Las ha destruido por completo. Las ha entregado a la matanza. Sus muertos serán arrojados y de sus cadáveres subirá el hedor. Y las montañas serán empapadas con su sangre. Todo el ejército de los cielos se consumirá. Y los cielos se enrollarán como un pergamino. También todos sus ejércitos se marchitarán como se marchita la hoja de la vid. Y como se marchita la de la higuera. Este es Salmo 34. Porque mi espada está embriagada en el cielo. He aquí descenderá para hacer juicio sobre Edón. Sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción. La espada del Señor será llena de sangre. Está llena de cebo. De la sangre de corderos y de machos cabríos. De cebo de los riñones de carneros. Porque el Señor tiene un sacrificio en Bosra. Y una gran matanza en la tierra de Edón. Con ellos caerán búfalos, novillos, juntamente con toros. Así su tierra se embriagará de sangre. Y su polvo será engrasado de cebo. Porque es día de venganza del Señor. Año de retribución para la causa de Sion. Sus torrentes se convertirán en brea. Su polvo en azufre y su tierra será brea ardiente. No se apagará ni de día ni de noche. Su humo subirá para siempre. De generación en generación permanecerá desolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. Mas el pelícano y el erizo la poseerán. El búho y el cuervo habitarán en ella. Dios extenderá sobre ella el cordel de desolación. Y la plomada del vacío. Sus nobles y allí no hay ninguno a quien puedan proclamar rey. Y todos sus príncipes serán nada. Espinos crecerán en sus palacios. Ortigas y cardos en sus ciudades fortificadas. Y morada de crías de avestruz. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas. El macho cabrío llamará a los de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí el lugar de reposo. Allí la serpiente anidará y pondrá sus huevos. Los incubará y juntará su cría bajo su sombra. Y también allí se juntarán los halcones, cada uno con su compañera. Buscar en el libro del Señor y leer ninguno de ellos faltará. Ninguno carecerá de su compañera porque su boca lo ha mandado y su espíritu lo ha reunido. Él les ha escuchado, les ha echado suertes y su mano les ha repartido la tierra con el cordel. La poseerán para siempre. De generación en generación morarán en ella. Este es el Salmo 34. Lleva como título juicio a las naciones y como vemos se refiere a Edom, enemigo de Israel. Ahora, bien interesante porque este mismo Salmo 34, si no se le entiende en su contexto, da lugar a cantidad de malas interpretaciones y aplicaciones. ¿Pero por qué está en las Escrituras? Bueno, si vemos desde el punto de vista teológico, el Espíritu Santo quiso que esto esté parte del canon del Antiguo Testamento que está en nuestras Biblias, ¿no? Pero tiene algo muy importante, algo que puedo rescatar de aquí. Está en versículo 5. Dice, porque mi espada está embriagada en el cielo. Son prácticamente figuras literarias, ¿no? No se puede tomar específicamente literal, aunque el juicio es cierto, pero no literal la forma como se está desarrollando. Pero hay algo muy importante, dice en el 5, la segunda parte. Interesante, porque aquí nos dice algo que Dios en su soberanía lo hace. Él designa o designe sobre cuál pueblo él va a dedicar su destrucción. Da a entender que hay pueblos que van a ser bendecidos, pero otros no. Interesante eso. Y a los pueblos que no son bendecidos, Dios los va a destruir. No todos los pueblos son iguales. Y eso es lo que está diciendo. Esto es en toda parte de la Escritura. Hay cantidad de ejemplos. Desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, vemos que hay pueblos que nacen para la destrucción. Así es. Y eso es en toda la historia humana. Hay pueblos, y uno, claro, usted puede orar por sus presidentes. La mayoría son muy corruptos. Pero desde el punto de vista del libro, hay pueblos en donde la bendición de Dios, por ser esa naturaleza, como dice aquí, sobre el pueblo que yo he dedicado a la destrucción. Dios dedica a pueblos a la destrucción. Y hay cantidad de ejemplos en toda la Biblia. Y bueno, esto es Salmo 34. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio en Hechos capítulo 22. Oremos, Padre, gracias en esta mañana que tu gracia y tu amor nos ayude a entender tu palabra. Tal como el cristianismo se comenzó a expander desde el principio. En el nombre de Jesús. Amén. Abrimos la Biblia en Hechos capítulo 22. Vamos a leer del versículo 10 hasta el 16. Hechos 22. Del 10 hasta el 16. Tengo conmigo la nueva Biblia de las Américas. Y voy a utilizar esta versión. Vamos a leer del versículo 10. Hechos 22. 10 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios. Y yo le dije. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo. Levántate y entra a Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso, según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí, vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo. Hermano Saulo, recibe la vista. En ese mismo instante, alcé los ojos y lo miré. Y él dijo. El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hasta ahí. Bueno, este es un pasaje muy importante y lleno de mucha doctrina. Contexto. Contexto es importante porque nos ayuda a nosotros a ubicarnos donde estamos parados en la Biblia. Si usted quiere entender cuando lee algo, contexto. Primeramente, ¿dónde se realiza esta narrativa? Bueno, en el versículo 1 del capítulo 22, dice, hermanos y padres, escuchen. O sea, es su defensa. Pablo está defendiéndose. Está en una corte legal. No sé si usted ha estado en una corte ante un juez. Entonces, donde a usted le acusan, ahora usted tiene que defenderse. Hoy en día, por ejemplo, generalmente usted trae a su abogado y su abogado le defiende. Aunque hay casos en donde usted se puede defender solo. Depende de cómo se sienta usted. Bueno, Pablo no necesitó a nadie que lo defienda. Porque, número uno, Pablo era una persona capacitada. Él era un jurista dentro del contexto del Sanedrín judío. Fue una persona entrenada en la ley judía. Es una persona que conocía. O sea, él no tenía problema de defenderse. Utilizando justamente toda la ley judía a su favor. En contra de sus acusadores. Entonces, él estaba preparado. Él no necesitaba a alguien que venga y le defienda. Entonces, Pablo allí dice, por eso se dirige, hermanos, padres, escuchen. O sea, su nación judía. Entonces, cuando dijo, versículo 2, que hablaba hebreo. Observaron con más silencio y él continuó. ¿Ok? Entonces, ya captó la atención de los que estaban ahí. Y empieza con una breve, muy, no fue, no es biografía lo que él hizo de él. Porque una biografía hubiera sido más extenso. Pero algo ya más personal. ¿Quién es él? No es que no le conocían. En Jerusalén, Pablo fue bien conocido. Oiga, estudió en la Escuela del Gran Gamaliel. El que estudia en la Escuela del Gran Gamaliel es como estudia en la mejor universidad del mundo. Oxford, Cambridge, Yale, Harvard en Estados Unidos. O sea, te toman, inclusive tus enemigos te prestan atención. Porque vienen de una prestigiosa universidad a nivel mundial. Cualquiera no entra ahí. ¿Ok? Cualquiera no entra ahí. Entonces, Pablo viene educado de la Escuela de Gamaliel. Entonces, es un personaje muy educado, muy preparado. ¿Ok? Esa es una, diríamos, una aplicación para nuestra vida. El prepararnos. El estudiar continuamente. ¿Ok? Y dice así. Hace todo diciendo de que versículo 3, educado conforme a la ley de nuestros padres, etc. Y versículo 4 pone la vida antes de ser o de conocer a Jesucristo. Dice, perseguí este camino. Ya hemos visto que camino era en referencia al grupo de los discípulos de Jesús. Lo llamaban también los nazarenos. La secta de los nazarenos lo llamaban. Y también el camino. Los del camino. No existía la palabra cristiano. Los de Antioquía lo llamaban cristianos. Pero como aspecto de burla. ¿No? Como aspecto de burla. No como algo oficial. Nunca el nombre oficial. Nunca el nombre cristiano se hizo oficial hasta después. Pero ellos no se preocupaban de que eran cristianos. Simplemente eran. Generalmente eran. El camino. Somos del camino. Así era. ¿Ok? Pablo nunca usa esa palabra cristiana en ninguna de sus cartas. ¿No? Pedro solamente una vez. En relación a la persecución. Porque los cristianos eran despreciados. Serían odiados los cristianos. O sea. Dentro de una escala social ser cristiano. O creyente en Jesús. Era lo peor. ¿Ok? Eso. Ténganse en cuenta. Así era. Entonces. ¿Qué es lo que sucede? Hace su. Su. Testimonio. Y en el versículo 6. Cuenta. El cambio. Una experiencia sobrenatural. ¿No? En donde. Que estaba caminando. Con todos. Un grupo de personas. Al mediodía. No era de noche. Ni temprano. Al mediodía. Donde el sol justamente cae directo. En el medio oriente. Una. Temperatura más de 40 grados. Generalmente es así. ¿No? Caminando. Imagínense. Y. Expliqué las teorías a qué se refieren. Eso fue ya la semana pasada. Pueden ver ahí. Pero él. Y Lucas. Que le dice eso a Lucas. Lo atribuye a la presencia de Jesús. Jesús se presenta. Y le regaña. Le dice. ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿No? ¿Quién eres Señor? Le dice. O sea. Hay un diálogo. Se entabla un diálogo. Lo cual significa. De que cuando cae el cielo. No pierde la conciencia. Porque dice ahí. Hay un diálogo. Él le dice. ¿Quién eres Señor? O sea. El. La caída tal vez no fue drástica. No fue muy crítica. Estaba consciente. Y se presenta. ¿Quién es ese Señor? Le dice. Yo soy Jesús el Nazareno. Por eso de ahí vienen los del Nazareno. Ahora Jesús. Interesante. Porque uno dice. Jesús Nazareno. O sea. ¿A qué se refiere? ¿A su lugar de origen? No. Jesús nació en Belén de Judea. No. Nació. En Nazaret. Sino en Belén de Judea. ¿Ok? Y dice. Tú estás persiguiéndome a mí. Ahora bien. Es cierto. Porque si uno quiere ser más técnico. Va a decir. No. Él no está persiguiendo a Jesús. Él ya murió. Y él. No pensaba. Ni siquiera creía. De que el carpintero. Resucitó. Todos sabían que había muerto. Lo vieron crucificado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces dice. Pero se presenta. Fíjese cómo se presenta. Yo soy Jesús el Nazareno. No dice. Yo soy Jesús. El que nació en Belén de Judea. Y ahí se lo conoce. ¿No? Jesús Nazareno. Su. Presentación. Ministerial. Porque. Él empieza. Su ministerio allí. Y dice. Tú me persigues a mí. El concepto de cuerpo de Cristo. Interesante. Porque Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Él no dijo. Deme para perseguir a Jesús. Él dice. Deme para ir a traer. A los de este camino. O sea. Técnicamente. Él estaba persiguiendo a personas que creía en ese Jesús. Pero no a Jesús. Pero. Jesús se presenta diciendo. Al perseguir a él. Lo que está diciendo. A ellos. Que creen en mí. Me estás persiguiendo a mí. O sea. En última instancia. Tú no persigues a ellos. Tu problema es conmigo. Tú me odias. Tú me estás persiguiendo a mí. No a ellos. Sino a mí. Directamente a mí. Entonces. Se dan cuenta. El cuerpo de Cristo. Entonces. Cuando Pablo escribe. El cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces. La idea de Pablo. Es justamente eso. Nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. O sea. Jesús mismo es. Cuando se ataca a la iglesia. Se ataca a Jesús. Eso es lo que está diciendo. El que ataca a la iglesia. Ataca a Jesús. Ahora. La iglesia existió. No con los evangélicos. En Estados Unidos. En el siglo XIX. No con Lutero Calvino. Eso existió desde. Aquí está. Tiempo de los apóstoles. Siempre existió la iglesia. Eso es algo. Que. Que es así. Aquí. Por eso estamos leyendo el libro de los hechos. Para ver el origen de nuestra fe. Usted es cristiano. Se llama cristiano. Bueno. Aquí está el origen de nuestra fe. O sea. Cuando vamos a los orígenes de nuestra fe. Es donde vamos a aprender exactamente. Qué es nuestra fe. Porque vamos a la misma fuente. ¿Me entiende? De donde sale nuestra fe. Lucas. Me hubiera gustado. Que Lucas hubiera expandido más. El libro de los hechos. Porque ese es el origen. Pero solamente escribió 28 capítulos. Ojalá encuentren manuscritos. Donde haya más. Información del primer siglo. De la fe cristiana. Bueno. Entonces dice. La narración. Hasta que llegue al versículo 10. Y dice. Yo dije. En versículo 9. Dice. Los que estaban conmigo vieron la luz. Pero no comprendieron la voz. De aquel que me hablaba. Y yo dije. ¿Qué debo hacer, señor? Entonces. Ahí en el 10. Es nuestro texto. Hay un diálogo. Los que estaban con Pablo. Dice. Que vieron la luz. Dice. Pero no entendieron la voz. Hay mucha. Tratar de entender. ¿Por qué? No entendieron. Tal vez. La voz era específicamente para Pablo. Nada más. Obviamente que no entendieron. O el idioma. De repente. Los que estaban con Pablo. No entendieron su idioma. Pero no creo que. Era eso. Porque. Ellos. Venían de Jerusalén. Generalmente. Hablaban. Una versión de hebreo. O arameo. Pero sea cual sea. La razón. El mensaje fue para Pablo. Entonces. Ahí es donde empieza el diálogo. ¿Qué debo hacer, señor? Señor. Entonces. Le dice. Jesús mismo. Después que se presenta. Levántate. Entra a Damasco. O sea. Vas a ir a donde. Prácticamente tienes que ir. Tú vas a Damasco. Vas a entrar a Damasco. Pero ahí cambia el plan. Porque el plan de Pablo era. Agarrar a creyentes. Tráelos a la cárcel. Porque el plan que Jesús dice. Es diferente. Y dice. Allí se te dirá. Todo lo que se ha ordenado. Lo que hagas. Ahora. Bien interesante. Porque la palabra. Estamos que en el versículo. Diez. Dice. Allí se te dirá. Todas las cosas. Que se te ha ordenado. Que hagas. Ahora. En. La palabra ordenado. En el griego. Es. La palabra. Teta. Teta. Tai. Teta. Tai. Significa. Es una forma. Ordenada. Asignada. Es como un plan. En orden. La idea es un plan ordenado. O sea. Lo que está diciendo Pablo. Cuando vayas. A Damasco. Se te va a decir. Lo que ya. Anteriormente. En tiempo. Pasado. No. Se. Ha señalado. En orden. Para que tú hagas. O sea. Dios. Ya tenía un plan. Para. Para Pablo. Se acuerda. Hay la frase. Que se escucha. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Una frase evangélica. Bueno. En realidad. Dios sí tenía un plan para Pablo. En forma específica. Porque ahí dice. Vas a entrar. A Damasco. Todas las cosas. Todas las cosas. No. Se te va a decir allí. Aquellas cosas que ya se puso. En plan. En detalle. Punto por punto. Para que tú hagas. O sea. Ya había un plan designado. Para Pablo. En forma específica. Eso es lo que está diciendo. Lucas. Ok. Y dice así. Once. Pero como yo no veía. Por causa del resplandor. En lo que dice Pablo. En su testimonio. De aquella luz. Los que estaban conmigo. Me llevaron de la mano. Y entré a Damasco. O sea. Obviamente. Caminando. No es que él estaba montado en caballo. Como dicen. En la figurita. No hacen dibujo. Pues yo no sé cómo hacen dibujos. Cuando ellos no estaban ahí. Ellos asumen. Que cuando se cayó. Se cayó de un caballo. Pero no. No. Se estaban caminando. Ok. Y por eso dice. Me llevaron de la mano. Pues es imposible. Que uno esté en el caballo. Y que se agarren. Mantienen al caballo. Y que los más. Los vayan. Tal vez en un circo. Pero en realidad. No era así. No había caballo. Bueno. Habían caballos ya. Pero ellos no usaron el medio de transporte del caballo para eso. Estaban caminando. Por eso que ellos lo llevaron de la mano. Hasta Damasco. Ok. Hasta Damasco. Bien. Doce. Uno llamado Ananías. Cuando llegaron allá. O sea. Una vez que entran a Damasco. Era hombre piadoso. Según las normas de la ley. Obviamente la ley judía. De quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían ahí. Ok. O sea. Que Ananías. Era. Se supone que era un hombre. Muy respetado. Por lo que dice Lucas. Y tenía buen testimonio. De los que vivían en esa área de Damasco. Dice. Vino a mí. Y poniéndose a mi lado. Me dijo. Hermano Saulo. Recibe la vista. En ese momento. En ese instante. Dice. Alcé los ojos. Y lo mire. Ahora. ¿Quién fue Ananías? Lo más que se sabe. Ananías. Dice que es un discípulo del Señor. Obviamente. que era una persona cumplidora de la ley de Dios. No fue un prosélito. Ya saben. Un prosélito era alguien que no era judío en el nacimiento. Pero que acepta la fe de Abraham. Generalmente eran griegos. Que aceptaban la fe judía. Él no era así. Dice aquí en la exposición. Un comentario de la Biblia. Que. Era un hombre de acuerdo a la ley. Que vivía. Su conversación. Era de acuerdo. A una persona. Que estrictamente guardaba la ley de Moisés. Tanto moral. La ley moral. Ceremonial. Que no solamente vivió una vida santa. Sino que también cumplía con los rituales. De la ley ceremonial. Y. Que fue discípulo de Jesucristo. Pero recuerden. En ese tiempo. Creer en Jesús. No implicaba que ellos. Abandonaban. La ley ritual. Mosaica. Porque el cristianismo estaba. Recién naciendo. Por eso muchos pensaban que era una secta judía. Porque la mayoría eran judíos. Pero con Pablo. Ya que Pablo viene a la escena aquí. Él comienza a viajar a toda Asia. Y entonces con Pablo. Es donde el cristianismo. La fe en Cristo. O el camino. O la secta de los nazarenos. Deja de ser secta de nazarenos. Sino más bien. Se expande. Y se hace. Una fe. Universal. O una fe católica. De ahí viene la idea. O de ahí viene. La característica de la iglesia. Que es iglesia católica. O sea universal. Ya no es sectaria. Solamente judíos. Sino ya es católica. O sea es universal. Eso es parte de nuestra herencia. Cuando uno estudia el catecismo católico. Cuando hay iglesia. Yo he estudiado. En una iglesia católica. Ahí nos enseñan eso. Por eso es muy bueno conocer la historia. La teología de nuestra fe. Eso es historia. Ok. Eso es muy bueno. Estamos enraizados. No en sectas. Sino en la historia. De acuerdo a escritura. Eso es muy importante que se tome en cuenta. El cristianismo no se inventó en la edad media. Ni en Estados Unidos. Esto viene aquí. De la misma Biblia. Eso es muy importante. Porque hay personas que se cambian de religión. Y creen que ahí empieza. No. Ahí no empieza. Ahí no empieza. Empieza aquí. Desde las mismas escrituras. Por eso que es bueno estudiar las escrituras. Porque ahí está el origen. La raíz. Entonces. ¿Qué es lo que sucede ahí? Dice. Ananías. Fue ese tipo de persona. Que al igual que los judíos. Al principio. Todavía. Conservaban rituales. De la ley. Porque. No entendieron que en Cristo. Ya se había cumplido totalmente eso. Pero aún así. Eran personas piadosas. Él le habla. Y le dice. Saúl. Recibe la vista. Obviamente. Cuando dice. Recibe la vista. La interpretación. Es que. No es que. No es que. Ananías. Tenía poder. Para sanar. Se asume. Que lo hizo. En el nombre de Jesucristo. Otra cosa muy importante. Antes que venga. Saúl. O. Paul. O Pablo. Recuerden que le dice. Vas a ir a Damasco. Porque ahí se te dirá lo que se te ha ordenado. ¿Quién le dijo a Ananías. Que Pablo estaba viniendo? Obviamente que. Dios le tuvo que haber revelado. A Ananías. Que Dios está enviando a Pablo. Para que cuando venga. Él ya sabía. O sea. Recuerda la palabra que dice. ¿No? Te tatkai significa. Simplemente. Algo establecido en orden. Dios. Creó todo esto. Planeó todo esto. La. Conversión de Saulo. Señalar a Ananías. Como la persona indicada en Damasco. Para que hable. A Pablo. Es más. Dios. Señaló todo el viaje de Pablo a Damasco. Aunque Pablo no sabía por qué iba. Él creía que iba. A. Atrapar creyentes. Pero en realidad. Dios. Dijo. No. No vas a ir a atrapar creyentes. Vas a ir. Porque yo tengo un plan para ti. Tú vas a creer en mí. Y se reveló Jesús. Ya tenía Ananías. Preparado. Para que se encuentre con Pablo. ¿Me entiende? O sea. Dios creó todas las condiciones. Para la conversión de Pablo. Por eso cuando va. Ananías. Hombre piadoso. Ya sabía que Pablo estaba. O sea. Estaba esperando a Pablo. Y le dice. Hermano Saulo. Le dice. Hermano. Como le mire. Como le se dirige. Hermano. Recibe la vista. Todavía le dice la palabra a Saulo. En ese mismo instante. Alcé los ojos y lo mire. Es lo que dice Pablo. Recuerde. Pablo está hablando su testimonio. Y él dijo. El Dios de nuestros padres. Le dice. Ananías. Te ha designado. Para que conozcas su voluntad. Miren. Dice. Está en versículo. Catorce. El Dios de nuestros padres. Te ha designado. Para que. El propósito. Para que. El para es. Prácticamente se refiere al propósito. Conozca su voluntad. Y para que seas. Para que veas al justo. Y oigas palabra. De su boca. Ahora vamos a analizar un poco este texto. Porque hay muchas palabras ahí. Que nos. Que tenemos que. Que entender. Para poder nosotros. Entender lo que está hablando. Lucas. Lo que está hablando Pablo. Lo que Lucas registra. Porque utiliza ciertas palabras en griego. Recuerde. El evangelio nunca se escribió en español. Hay muchos me dicen. Hermano. Y cómo sabían español. No, no, no. No había español. Bueno. El español era muy primitivo. Que si escuchamos el español de ese tiempo. No vamos a entender nada. Ellos hablaron en griego. Koine. Ok. Y dice. Aquí dice. Le proe. Kerizato. O sea. Él te ha señalado. Vamos a analizar esta pregunta. Esta palabra. Porque me gusta. Es una palabra compuesta. Realmente. Dice. Poner. En la mano. ¿No? O poner algo. O llevar de la mano. O determinar algo. O elegir. O. Llevar a cabo algo. Que ya estaba preplaneado. Prácticamente. Entonces. Cuando dice. Dios. Te ha designado. O sea. Él está diciendo. Dios. Ha determinado. Llevar a cabo. El plan. Eso es. Lo que está diciendo. Dios. Ha determinado. Con anticipación. Llevar a cabo un plan. Dentro de la escritura. Tanto en el antiguo. Nuevo testamento. Las cosas que suceden. Los eventos. Ya han sido. Pre. Organizados. Pre. Planeados. Pre. Predeterminados. Pre. Destinados. Pre. Ordenados. Por Dios. Para que se lleve a cabo. O sea. Dios no actúa. Por casualidad. O que se le viene a la mente. En ese momento. Hacerlo. Ya está todo. Pre. Planeado. Predestinado. Aquí está. Léanlo. Lea conmigo. Tengas. Sus. Marcadores a la mano. Yo tengo siempre marcadores a la mano. Tengo cantidad de marcadores a la mano. Pero me gustan más estos marcadores. Dice. El Dios de nuestros padres. Te ha designado. ¿No? Pro que iriso. ¿No? O sea. Significa. Prácticamente. De antemano. Él te eligió de antemano. Él llevó a cabo algo que ya estaba preplaneado. ¿No? Te escogió. Desde antes. Para que tú lleves a cabo su plan. Cuanto antes no sabemos. Pero es en la eternidad. Y dice. El Dios de nuestros padres. Fíjese como dice. ¿No? Nuestros. Está en primera persona. Es. Plural. Nuestros padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham. Isaac. Y Jacob. Lea Génesis hoy día. Si puede leer todo el libro de Génesis. Lea. Sinceramente. Porque eso es. La base de la fe. De lo que está hablando Ananías. El Dios de nuestros padres. Es. Abraham. Isaac. Jacob. Jacob. Jacob se convierte después en Israel. Recuerde eso. Tiene que leerlo. Está en el capítulo treinta y tanto. Por ahí. Treinta y dos. Por ahí. Más o menos. Pero es interesante. La vida de Abraham. Isaac. Y Jacob. Recuerde que Isaac. Es doble A. Isaac. Abraham. Doble A también. Y Jacob. O Jacob. Como se dicen. Entonces. Jacob. Que es Jacob. ¿No? Recuerde que ellos no hablaban español. Peor. Hablaban hebreo. Paleolítico. ¿No? Se convierte en Israel. Y sus doce hijos. Se convierte en las doce tribus. De Israel. O sea. Si se dan cuenta. No es raza. Porque Abraham. Era sumerio. Sus hijos. Eran sumerios. Isaac. También. Jacob. También. No había raza judía. Judía. Vine de Judá. Uno de los hijos de Israel. Se dan cuenta. Entonces. No es raza. Étnica. Ellos vienen. Es más. Las esposas de ellos. Muchas de ellas. Algunas de ellas. No eran inclusive. Realmente. Sumerias. Pero. Es bien importante. Como. Hay una mezcla. Diferente etnicidad. Pero. Judío. Es. Viene de uno. De los hijos. De Israel. Que tuvo. Tuvo. En realidad. Trece. Pero la mujer. No entra ahí. Solamente. Los varones. Entonces. No existe. Sangre. En realmente. Judía. Ahora. Se dice. Bueno. Raza judía. Pero en realidad. Si vamos a sus orígenes. Eran sumerios. ¿Qué son sumerios? Después. Hace Google. Y vas a ver. Qué son. La raza sumeria. Es una de las. Más antiguas. Más antiguas. De la civilización. Humana. Pero después. Hacen eso. Para. Para que conozcan. Ahora. ¿Qué más? Ananías. Entonces. Nos quedamos ahí. En el catorce. Designado. Preplaneado. Preordenado. Por Dios. Para que conozcas. Ahora. Viene la palabra. Conocer. Interesante. La palabra. Conocer. En. La. Palabra. Conocer. Está. Es la palabra. Nonai. Es un verbo. Infinito. Aoristo. O sea. Quiere decir. Que no era. Un conocimiento. De una vez. Sino. Un conocimiento. Pereenne. Conocimiento. Pereenne. Significa. Permanente. Es lo que. Quiero decir. Entonces. El conocimiento. Permanente. Es reconocer. Implica. Tiene varias. Diríamos. Definiciones. Es. Venir a conocer. Algo. Reconocer. Percibir. A diferencia. De un conocimiento. Por ejemplo. Que uno ve. Oh. Ya conozco. Ya lo vi. No. Se refiere a un conocimiento. Más que la percepción. Es un conocimiento. Profundo. Es un conocimiento. Diríamos. Completo. De saber. No algo que existe. Sino. Saber. Todo el estado. Y las características. De. Lo. Que uno. Sabe que existe. Por ejemplo. Uno puede decir. Bueno. Conoces. Supongamos que. Una montaña. Y lo ves por foto. Sí. Mira. Aquí está. Ya lo conozco. Aquí está la foto. Bueno. Una cosa es ver la montaña. Por foto. Pero una cosa es ir a la montaña. Ir al lugar. Verlo con los propios ojos. Subir a la montaña. Y experimentar lo que significa estar en esa montaña. Eso es el conocimiento de lo que está hablando Lucas. No el conocimiento de que. Oh. Ya lo vi en una foto. Ahí está. Eso no. Es ir y experimentarlo. O sea. Subir a la montaña. Sentir el aire. Sentir el ambiente. La fauna. La flora. Los animales. Los árboles. La vegetación. Toda la realidad geográfica. Y climática. De estar en esa montaña. Eso es conocer. Y entonces uno puede decir. Ya conozco porque estuve ahí. Subí. Sentí la tierra. Vi las rocas. Lo palpé. Respiré el aire que viene. De las rocas. De las montañas. De la vegetación. De los árboles. Los ríos. Los animales. Lo conozco. No por foto. Estuve ahí. A eso se refiere. A eso se refiere. Cuando dice Lucas. ¿Para qué conozca su voluntad? O sea. Experimentar la voluntad de Jesús. Y dice. Para que veas al justo. ¿No? Y oigas palabras de su boca. O sea. Eso es lo que hace a Pablo ser un apóstol. No son los payasos que existen hoy en día. Que se llaman apóstoles. Hay muchos payasos. Personas que no tienen. Yo creo. Un trabajo normal. Tal vez tienen problemas intelectuales. Tienen problemas mentales. Que ellos en su mente. Viven una realidad. Que prácticamente es fantasiosa. Se miran al espejo. Y creen que son apóstoles. El problema no queda ahí. El problema es que. Hay gente que cree en ellos. Y siguen. Y piensan que son apóstoles. Y le dan hasta dinero. O sea. Esa gente que también sigue a ellos. Y creen que son apóstoles. También necesitan y tienen problemas psicológicos. Es la verdad. Una persona normal. No cree en semejantes personas que tienen problemas mentales. Toda persona que tiene un problema mental que se llama apóstoles. Tiene un problema mental. Los que le siguen y creen también es igual. O sea. Prácticamente vivimos en una sociedad en América Latina. Donde hay millones de personas que tienen problemas mentales. Que están en la calle. Y que creen a otros que se llaman apóstoles. Que tienen problemas mentales. Que creen que hablan con Dios. Cuando en realidad es su propia imaginación. Eso es América Latina. Un continente lleno de personas que están en la calle. Con problemas mentales. Literalmente. Eso es así. Así que. Hay que tener cuidado. Pero aquí estamos viendo de que Pablo no se dijo yo soy apóstol. Toda su conversión que viene de Dios según Lucas. Tenía una razón de ser. Él conoció de verdad a Jesús. Y dice oigas la palabra de su boca. O sea prácticamente Dios quiso que él experimente todo lo que los apóstoles anteriores habían experimentado. Conocer a Jesús. Ver a Jesús. Escuchar la voz de Jesús. Eso. Eso hace a un apóstol de verdad. De verdad. Ok. No a los payasos. Este es apóstol de verdad. Pablo. Y dice. Versículo 15. Porque testigo suyo serás a todos los hombres. O sea le dice a Ananías. Ahora Ananías no está diciéndole de él. A Ananías Dios también lo eligió. Para que él le diga a Pablo. A quien Dios también eligió. Se dan cuenta como Dios elige a personas para un propósito. Determinado. O sea Elías. Perdón. Ananías tampoco se levantó y dijo. Bueno hoy día tengo que hacer algo. Ah voy a decirle esto a una persona que va a venir. No fue idea de él. Fue preplaneado por Dios. Dice. Porque testigo suyo serás a todos los hombres. No. Le dice el versículo 15. De lo que has visto y oído. Se dan cuenta. Solamente una persona que haya tenido esa experiencia con Jesús. Después. Se convierte en apóstol. Nadie más. Hoy ya no hay esa experiencia. Muchos dicen por ahí. Dentro de sectas norteamericanas. Llamadas pentecostalismo. Porque de ahí nace. De Estados Unidos. De aquí. Dicen. Oh yo vi una visión. Yo vi un ángel. Yo vi un enano. Yo vi un montón de cosas. Ellos ven en sueños. Eso es falso. Son problemas que. Son personas que tienen problemas. Dice. Tú vas a ser testigo. La palabra testigo. Viene en la palabra mártir. ¿No? La palabra mártir. Significa por analogía. Figurativamente. Algo. Que uno ve. Una persona que observa. Algo. Es como. Por ejemplo. Un accidente. Uno está parado. Mira. Uno ya es testigo. ¿No? Hay gente que dice. Alguien. Algún testigo. Dice. Oh yo soy testigo. No. No de Jehová. Yo soy testigo. Porque yo mire el accidente. O sea. Tú eres un mártir. O sea. Mártir no es el que muere. Generalmente hoy día. Se tiene la idea mártir. Ya murió. Pero ese no es un mártir. Porque la palabra mártir. No implica muerte. La palabra mártir. Implica alguien que vio. Una escena. De primera mano. No te lo contaron a ti. Tú miraste. O sea. Tú eres testigo. De algo que sucedió. ¿No? Testigo. Ok. Entonces. Tú vas a ser. Tú miraste a Jesús. Tú vas a hablar de. Lo que está diciendo. Tú vas a ser testigo. ¿No? De él. Lo que está diciendo. Lo que tú vices. Tú vas a hablar de él ahora. Eso es lo que está diciendo. Tú vas a hablar de Jesús ahora. Por eso dice ahí. A todos los hombres. De los que has visto oído. La palabra visto oído. Es la definición de testigo. Eso es. Nada más. Muchas veces en el contexto. Ahí dice la definición de la palabra. Ahora. Tú vas a ser testigo. Ok. De los que has visto oído. Eso es. O sea. Tú vas a ser un mártir. De los que has visto oído. Eso es la definición de mártir. No es el que muere por algo. Claro. Hoy en día se dice. Bueno. Es un mártir porque murió por Jesús. Pero eso no es la definición. La definición es. Hablar de algo que uno vio. Eso es mártir. Ahí lo dice. Lea. Versículo 15. Y serás a todos los hombres. Anthropos. Donde viene la palabra griega. Antropología. Si usted sabe antropología. Son dos palabras griegas. En el español. Usted y yo hablamos antropología. Si usted va a la universidad. Por ejemplo. Arqueología. Antropología. Inclusive la palabra economía. Es griego. ¿Se dan cuenta cómo usted habla griego. Y usted ni siquiera sabe. Que habla griego. Entonces cuando le preguntan a usted. ¿Usted habla griego? No diga. No. No hablo. Sí. Usted habla. Porque cuando dice farmacia. Es griego. Cuando dice. Oh. Andrés. Andrés. Nombre de hombre. Es griego. Significa hombre. De la palabra antro. De ahí viene Andrés. Es una transliteración. ¿Se dan cuenta? Usted habla griego sin saber. O sea. Usted es griego. Y usted es griega. Ahí se lo digo. La buena noticia. Bien. Entonces. Pero después dice. Ahora. ¿Por qué te detienes? Dice aquí. Esta parte ya es teología. Le dice. Levántate. ¿No? Dice ahí. Bautízate. Lava tus pecados. Invocando su nombre. Aquí es donde él entra al pacto con Dios. En el nuevo pacto. Porque aquí dice algo muy importante. Dice. Obviamente. Cuando dice levántate. Pablo estaba sentado. Porque le trajeron a la casa. Estaba ciego. Bueno. Ya había recibido la vista. Y le dice. Tienes que bautizarte. Ahora. El verbo bautizar. Está en el imperativo. Imperativo significa una orden. Es como en el. Cuando usted entra al militar. Le dan una orden. En el militar siempre hay órdenes. Lava esto. Haz esto. Es una orden. En una orden. No se discute. Una orden se cumple. Nada más. Por eso es orden. Cuando se dice. Que puedo sugerir algo. Es diferente. Pero cuando se ordena algo. Se tiene que cumplir. Nos guste. O no. Eso es así. Ok. Los diez mandamientos. Por ejemplo. Son mandatos. Son órdenes. Dios nos ordena. Nos manda. No se le va a decir. Oiga. Dios. Vamos a discutir lo que tú me dijiste. No. No hay discusión en los diez mandamientos. No es que mi opinión. No sirve. Mandato. Se obedece. Mandato. Se obedece. Bueno. Aquí el mandato es. Bautízate. Fíjese. Bautízate. Y. Otra vez. Lava tus pecados. ¿No? Dice aquí. Lava tus pecados. Es una orden. En el nombre de él. O. En el nombre de Jesucristo. Invocando el nombre de Jesús. Eso es interesante. Porque eso hace la diferencia entre el bautismo de Juan el bautista. Y el bautismo en el nombre de Jesús. Otra cosa muy importante. El bautismo es parte. De la conversión. Espiritual. Porque mira lo que dice aquí. Levántate. Bautízate. La Biblia nos enseña. En este pasaje. Que el bautismo no es opcional. Dentro del evangelicalismo. Se dice. Bueno. El bautismo no salva. Bautízate cuando quieras. O sea. Esa idea. No es bíblica. De lo que estoy enseñando en las escrituras. Por eso estamos yendo a la escritura. Pablo enseña. Que el bautismo. Viene a ser la realidad. De lo que sucede. En la vida de uno. El lavamiento de los pecados. Uno tenía que bautizarse. Como señal externa. De que uno. Ya ha sido perdonado por los pecados. En el nombre de Jesús. Por eso dice. En el nombre de Jesús. Y para ser parte del nuevo pacto. Eso es así. Siempre ha sido así. Los padres de la iglesia lo dicen. Por eso hay que estudiar historia. Y hay que estudiar Biblia. ¿Me entienden? La Biblia enseña. Y los padres de la iglesia. Inclusive me llevaría tres horas. Para demostrarles eso. Y lo cual el tiempo ya no me alcanza. En donde dice. Levántate. Bautízate. O sea. Es un mandato. Y lava tus pecados. Y fíjese la conjunción. Y lava tus pecados. Claro. La palabra. Lavar. En este caso. Es. Significa. Para. Perdonar. Para que se perdone los pecados. Prácticamente la idea es. Perdonar los pecados. Pero lavar viene a ser una. Claro. No se puede lavar algo que no se ve. El pecado no se ve. Pero. Aquí. Lucas. O según lo que dice. Dijo Pablo. Está usando una palabra muy común. En el hebreo. El lavamiento de los pecados. Eso es. Bautismo. Señala. La realidad. Del lavamiento de los pecados. En el nombre de Jesús. Pablo desarrolla todo eso. En su libro de los romanos. Y también. El libro de los hebreos. Lo relaciona todo eso. Para entender. Lavar. Lavamiento de los pecados. Es. La sangre de Cristo. Por la fe. La sangre de Cristo. Cuando creemos en él. Nos perdona. El lavamiento. Prácticamente es. Perdón de los pecados. Eso es. Cuando él muere. En la cruz del Calvario. Entonces. El bautismo. Prácticamente. Refleja. Esa realidad. Eso se llama. Sacramento. Sacramento. Eso se llama. Sacramento. Porque el Sacramento. No es un símbolo. Vacío. El Sacramento. Es una realidad. Pablo dice. Que es una realidad. Entonces. El bautismo. Significa. El. El perdón. De los pecados. En el nombre de Jesús. Y ser parte. Cuando se hace eso. Somos parte. Del nuevo pacto. O sea. Bautismo. Es ahí mismo. Bautismo. Hoy en día. Hay congregaciones. Y. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay que tener cuidado. En que se da clases de bautismo. Al nuevo converso. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque la cantidad de sectas que hay. Sectas. Cantidad de sectas que hay. En toda Latinoamérica. Confunde a los mismos que son parte de esas sectas. No saben que es el bautismo. Entonces. Ir a una congregación para que le den que es el bautismo. Les ayuda a entender por qué se tienen que bautizar. Ahora. Los padres de la iglesia. También daban clases de catecismo. O sea. Catecismo no fue inventado en la Edad Media. Eso ya existía. Inclusive aquí en el primer siglo ya existían las clases de catecismo. Cuando Pablo le dice a Timoteo. ¿No? Que los ancianos. Las ancianas sean sabios para enseñar. También a otros. Eso es catecismo. Porque el catecismo se enseña. ¿Se dan cuenta? O sea. No es invención del Papa. Ni de Lutero. Ni de Calvino. No. Eso viene de la Biblia. Es más. La primera evidencia de catecismo está en la ley. Hace unos más de 6.000 años. O sea. Prácticamente el catecismo. O el metro del catecismo. Se ha enseñado generalmente en muchas culturas. Hay catecismos inclusive de biología. Química. Arquitectura. Arqueología. Educación. Geografía. Geología. Todas esas ramas. Tienen su catecismo. ¿Sabían ustedes? No le enseñaron. Pero ahora se los digo. Sí. Así era. Catecismo. ¿Por qué catecismo? Es la forma de aprender cosas. Preguntas y respuestas. ¿Usted tiene un niño? ¿Dos, tres años? La mejor forma de enseñar a sus niños es por catecismo. A ver. Le dice su nombre. ¿Quién es Dios? Entonces el niño responde. ¿Qué es la trinidad? Es la forma más práctica. Más efectiva. De aprender. Verdades espirituales. Nunca se olvide eso. Bien. Entonces. Con eso vamos a terminar aquí. Vemos que ya aquí Pablo en el versículo 16. Entra al nuevo pacto. Porque él se bautiza. Lo cual es. Por fe en Jesucristo. Sus pecados son perdonados. Vemos aquí prácticamente que la conversión de Pablo. Es cuando hace el sacramento del bautismo. Todo junto. Levántate. Bautízate. Y lava tus pecados. Invocando tu nombre. Tenía que bautizarse. Obviamente. Para ser parte del nuevo pacto. En la iglesia de Jesucristo. O sea. El bautismo es importantísimo. Ok. Entonces. Ahí en versículo 16. Hechos 22. 16. Es prácticamente. El entrar de Pablo. Al nuevo pacto. Por el testimonio. Del bautismo. El sacramento del bautismo. Es. Hechos. 22. 16. Bueno. Vamos a terminar aquí. Y vamos a hacer una oración. Padre. Gracias por tu amor y tu misericordia. Porque es un Dios grande y poderoso. Que esto haya sido de ayuda. Para poder entender tu palabra. Que sigamos aprendiendo cada día más. Coneciendo en el conocimiento. De la verdad en Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos así. Amén. Hermanos. Que la gracia. La paz de Dios. Sea con todos ustedes. Hoy en día. Amén.